¡Suscríbete al canal! ¡Sí chicos! El día de hoy les traería un add-on bastante pero bastante épico ya que está relacionado a la sabana y es mejor dicho una expansión de sabana. Sinceramente es uno de los mejores add-ons que podríamos decir que ha salido este mes de diciembre para esta nueva versión. Lo que tendremos que hacer como siempre es descargarlo o tendremos que luego importarlo directamente en recursos globales y sería justo donde está. Aquí está. Expansión sabana. Creo que trae varias cosas que por lo menos te podrían interesar. Entre nuevos mob y también un nuevo bioma llamado sabana. Vamos a crear un nuevo mundo. Tendremos que dejar una opción sin activar en modo de experimentos que sería la de cuevas y acantilados. Esa la podemos descartar por varias razones porque te puede primero que todo hacer un mal funcionamiento el add-on y la otra es que van a aparecer algunas estructuras lo que impide que el bioma de sabana se respawnee. Vamos acá. Creamos. Y par de comportamientos activamos esto. Perfecto. Ahí está. Las dos complementos activados que sería paquete de recursos como par de comportamientos. Y ahora sí que sí creamos nuestro mundo. Creo que ya lo he elegido en creativo así que creamos. Y bueno pequeño minicorte tal vez porque creo que esto va a durar un poco y puede ser molesto para muchos. Así que minicorte y nos vemos enseguida. Vale. Como podemos apreciar nada más al iniciar nuestra primera partida utilizando este add-on podemos ver un cambio bastante interesante que bueno suele llamar mucho la atención. Y sería el césped. El césped del juego suele volverse más verde de lo normal lo que hace y obviamente da ese toque que vamos a observar que está al lado activo. Vamos a romper esto porque creo que las hojas no suelen cambiar en nada solo el césped. Se suele ver mucho más verde de lo normal y eso creo que todo el mundo puede apreciarlo. Ahí puedes ver. Y bueno tendremos que... Vale. Espera un momento. Tal vez podemos encontrar el nuevo bioma pero mira que estamos grabando... Es que incluso he hecho varios videos de add-on y siempre apareces en el centro de biomas, de árboles. Entonces cuando empiezas a buscar un lugar para el nuevo bioma aparecemos en una isla. Pero no pasa nada porque ya hemos llegado y lo más posible es que sí vamos a encontrar el nuevo bioma de sabana. Creo que también el add-on suele implementar... Es que ya vimos algo. Vimos algo por allá. Creo que es el bioma chicos. ¡Es el bioma! Pero antes quería decirles de que creo que el add-on implementa algunas nuevas detalles en... Bueno, espera un momento. No, creo que no. Creo que no. Les pido disculpas. Vale. Vamos a ir directamente al bioma porque podemos apreciar que ese sería uno de los biomas. Creo que es uno. Son dos biomas de sabana que se suelen implementar. Pero en verdad que están bastante, pero bastante épicos. El primero es este. Podemos apreciar un templo maya o algo así. Creo que sí. Es un templo épico. Al momento de caer, ¡pum! Vamos a encontrar... Uf, chicos. Esto está de lujo. Más que todo si... Oye... ¿Qué es eso? Vale, creo que son... Ah, son púas. Son trampas que te dan veneno, náuseas. Si no estoy mal, vamos a ver. Veneno por tres segundos. Algo que te puede matar si vienes un poco mal equipado aquí. Vemos que hay cofres. Pero, uy, lastimosamente no vimos qué hay dentro. Acá es un cofre de trampa, chicos. Mucho cuidadito porque es un cofre de trampa. Vale, zombies. Encontramos algunas jarras, velas. Y es lo que... Uf, épicos. Épicos. Efectivamente está 10 de 10 para mí este add-on. Rompemos acá. Jarras que seguramente pueden dar algo en supervivencia. Subimos a la parte superior. Y bueno, tendrás que... Yo que sé, jugártela en esos lugares. Y ojo porque no encontramos un solo lugar spawneado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rinoceronte. Ya les voy a mostrar. De eso no se preocupen. Vale. Podemos apreciar... Que no vamos a encontrar solo una, sino varias cosas entre ellos. Este templo. Se han ejecutado 10 cosas correctas correctamente. Así que bueno, eso queda muy bien. ¿Esto qué es? No tengo ni la menor idea, pero no está nada, pero nada mal. Como les digo que es uno de los mejores add-ons que he traído en el canal. Y yo creo que uno de los mejores para este mes de diciembre. Acá encontramos otro... Otro templo. ¿Y qué demonios? Acá vemos que... Uff. Esto no es del Minecraft normal. Para que obviamente lo tengan en cuenta. Esto lo hace el mismo add-ons que serían varios castillos estos de saqueadores. Por lo que creo que este lugar se va a volver bastante, pero bastante peligroso. Cuando tú estés aquí. Que suelen salir... Uff. Que tienen su propia casa. Vale. Creo que quedó uno atrapado. Abrimos esto. Y bueno. Este sí... Bueno. Un tirachinas. ¿Qué es esto? Son frutos raros. Pero sí. Sí, 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 sí que sí. Ahí pueden apreciar. Vale. Ha caído algo por acá. ¿He visto? Vale. Como sea en cualquier caso. Esto está 10 de 10. Mira. Que el bioma también suele extenderse muy, pero que muy ampliamente. Entre ellos vamos a encontrar árboles bastante raros. Césped raro. De color. Que bueno. Creo que es el mismo césped. Solo que cambia el color. Como ya lo había comentado. Encontramos los templos. Casas de saqueadores. Algunas pequeñas mini casas de saqueadores también. Y creo que sería más o menos como está estructurado este addon. Ya que sinceramente no está nada. Pero nada mal como lo digo. No perdemos el tiempo y nos vamos directo al apartado de super... Bueno. Perdón. De inventario. Porque les quiero mostrar las cosas que podemos obtener en supervivencia. Vale. Acá. En este apartado. Vamos a encontrar esto. Desde aquí. Tú. Vale. Tú. 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 Perfecto. 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 Y perfecto. Que vamos a encontrar... Un buitre. Serían buitres, chicos. Que vuelan. Creo que sí suelen volar. ¿O no? Creo que no. Vale. Esto. Que es un jabalí. O es un puerco spin. No sé. Creo que es un jabalí. No sé. Vale. Continuamos. Esto. Que sería el vindicador chef. Debe ser mag o algo por el estilo. Encontramos. Mimic. Chet. Mops. Que sería el cofre. Este. Trampa. Súper raro. Mucho cuidado con él. Porque también te suele atacar. Así que. Tener pendiente. Vale. Creo que sí, chicos. No son hojas. Suelen caer hojas. De esos árboles. Yo creo que fue lo que vimos. Encontramos. Una. ¿Qué es eso? ¿Qué es, chicos? Es un escarabajo de color verde. Encontramos un rinoceronte. Que suele ser nuevo. Creo que este Adon ya lo decía. Estaba. Movimientos muy abrigos. Pangolín. Sí. Creo que sí, sí, sí. Creo que sí lo conozco, chicos. Ostris. Que sería avestruz. Ahí pueden apreciar. Suele ser un poco pequeño. ¡Eh! Chicos. Que sea. ¡Uf! Vean esto, vean esto. Vean esto. Mucho cuidadito, chicos. Porque este suele ser muy peligroso. Y creo que lo encontramos como jefe en alguno de esos lugares. Lo más seguro es que puede ser en los templos que les mostré al principio. Eh. Esqueleto. Mobs. Esqueleto de musgo. Pero ojo, porque este no. ¿Si suele lanzar flechas o qué? No sé exactamente qué hace. Vale. Ya estaremos utilizándolo a prueba. Y bueno. Los últimos mobs. Que serían estos tres. Y yo creo que vamos a utilizar un aldeano de prueba. Que algunos van a decir. ¿Por qué el aldeano? Dislike por el aldeano. Pero creo que es el más adecuado. Para ver cómo es que reaccionan estos mobs. ¿Dónde está el aldeano? Aquí está. Ante un aldeano común. Un aldeano normal. Vale. Vemos que este es el que ataca al aldeano. Pero. No sucede nada. Creo que no. Vale. El último. Los últimos mobs que sería el inquisidor. Mucho cuidado chicos. Mucho cuidado con el inquisidor. El villager. Que es este. Es un. Es un. Enano malo. El kicker y jagger. Que sería otro. Y bueno. Sería más o menos lo que encontramos en este addon de mobs. Quitamos todo esto. Porque les quiero mostrar en la parte de abajo. Algunos de los ítems que encontramos. El mimiblock. Es el mimic block. Encontramos también las trampas. Encontramos el tina chinas como les había dicho. Encontramos el magic amuleto o que. Como sea. También encontramos algunos huevos. La dibuc. Que sería. Que es esto. Es una fruta súper rara. Encontramos incluso hasta un. Es una gema de amatista. Encontramos. Uy. Que es esto. Vamos a ver. Esperen un momento chicos. Este corre mucho cuidado. Porque cuando lo sueles abrir. Es cuando suele. Asustar. Entonces como cuando lo golpeas. Si lo golpeas. Lo destruyes. Pero si lo abres. Pum. Suele salir ese correo que también te suele atacar. Esto. Que sería más o menos una trampa. Que cuando pasas por encima de él. Suele activar. Algo que está muy. Pero que muy bien. Como trampa. Que por lo menos. Yo que sé. Lo vamos a colocar dos aquí. Vale. Dos ahí. Y golpeamos a este esqueleto. Lo más seguro es que también. Lo afectará. No sé exactamente si lo afecta. Pero si le hace daño las espinas. Encontramos. El tirachinas. Como les había dicho. Ahí está. Esto que es. What the fuck chicos. Que me suelen obedecer a mí. Si yo hago esto. Me suelen obedecer. Creo. No sé exactamente. Encontramos también. Algunos spawners de. ¿Qué es eso? Son como insectos. Sí. Insectos. De colores. Frutas. Frutas raras. Pero son del mismo hado. Seguramente las obtienes ahí. Creo que aquí están las frutas. Si no estoy mal. Vale. Espera un momento. Ya vamos a ver ese. Bueno. También. Encontramos los jarrones. Que vas a poder destruir. Lo más seguro es que te pueden dejar algo. Encontramos. También. Nidos. Nidos de aves. De avestruz. Yo que sé. Para colocar ciertos huevos. Vale. Vamos directamente. De nuevo. A este apartado. Porque. Aquí encontramos algo. Y sería. Un collar. Un collar bastante raro. Que bueno. Vamos a utilizarlo. Vamos a ver. No sirve para nada. Vale. Si no estoy mal. Creo que este suelen ser. Otros templos. Vale. Vamos a ver. Como es este. Este suele tener. Como que una. Algo en la parte de arriba. Y creo que si. Es el mismo. Así que chicos. Yo creo que aquí vamos a encontrar. Un jefe. Y es el que les mostré. Al principio. Porque de lo contrario. Entonces. ¿Cuál es el jefe? En este lugar. Lo más seguro. Es que puede ser. Así que tener eso pendiente. Porque de verdad. No está nada. Pero nada mal. Podemos apreciar. Que al momento. De empezar a destruir esto. Bueno. No sé exactamente. Ni dónde encontrarlo. De verdad. Como sea. En la página. Van a encontrar. Mucha más información. Que les podría servir. Muchísimo. Así que. Pues bueno. Yo creo que lo voy dejando por aquí. Me tengo que ver. Eso va a ser mucho más largo. Si nosotros continuamos. Con esta tontería. De estar enseñándole. El mínimo detalle. Tú lo puedes ver. Directamente en la página. Así que. Yo lo dejo por aquí. Muchísimas gracias. Comparte. Suscríbete. Si no le están. Y del 1 al 10. ¿Cuánto te gustó este addon? A mí. Un 10. Porque me da que está muy. Pero que muy épico. Muy completo. Yo que sé. Muy. Diferente. En cuanto a nuevos animales. Y todo eso. Así que merece la pena. Muchísimas gracias. Y adiós. Chau. 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 Chau.